En su amor Mi lamento fue cambiada de felicidad Tu palabra es tan dulce como la miel Y tus manos me protegen de la tormenta que azotó Y mi barquilla no se hundió En aguas firmes me llevó Un nuevo camino me enseñó Y bajo sus alas me cubrió Pacto y promesas prometió La bandera fue la cruz Y mi escudo la palabra de Dios Y la llave la oración Para que yo pueda ver mi bendición La bandera fue la cruz Y mi escudo la palabra de Dios Y la llave es la oración Para que yo pueda ver mi bendición Mi bendición pueda ver A través de mi oración Con toda fuerza Aclamaré al Dios de amor Bendice alma mía Jehová A él sea la gloria Misericordia y cuencio Cantaré A ti cantaré Manifiesta Señor tu poder Desciende en este lugar Todo hombre te adora y rinde el oro Santo eres Señor La bandera fue la cruz La bandera fue la cruz Y mi escudo la palabra de Dios Y la llave es la oración Para que yo pueda ver mi bendición La bandera fue la cruz La bandera fue la cruz Y mi escudo la palabra de Dios Y la llave es la oración Para que yo pueda ver mi bendición Mi bendición puedo ver Atravada en oración Con toda fuerza Aclamaré al Dios de amor Bendice alma mía Jehová A él sea la gloria Misericordia y juicio Cantaré A ti cantaré Manifiesta Señor tu poder Desciende en este lugar Todo hombre te adora y rinde el oro Santo eres Señor Amor Amor Gracias por ver el video.